Música, Música, Los Latidos de San Marcos Amigos de Ultra Televisión, un placer saludarlos y es que hoy tenemos un programa realmente espectacular aquí en el Teatro del Pueblo La presencia del señor Oscar Chávez, donde se ha congregado muchísima gente, ustedes pueden ver, darse cuenta de la cantidad de público que existe Entre niños, jóvenes, adultos, todos para disfrutar de la gran voz y el talento de este señorón Así que los invito a que se queden con nosotros para que puedan disfrutar del concierto aquí en el Teatro del Pueblo de San Marcos 2012 Del señor Oscar Chávez Música 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 Amigos de Ultra Televisión, la verdad ha sido increíble esta noche, espero que usted también lo haya disfrutado, la cantidad de gente que se dio cita esta noche aquí, en lo que es el Teatro del Pueblo. Teatro del Pueblo de San Marcos 2012, es impresionante, Oscar Chávez se brindó como nunca, está por terminar prácticamente el concierto y ojalá y para todos ustedes, espero que se hayan divertido. Yo soy Arturo Muñoz, quédate con nosotros aquí en Ultra Televisión. Música 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 Música